Apenas empieza el mes de diciembre, periodo donde se comienzan a mover cantidades importantes de dinero y ya se registró el primer robo a mano armada en agravio de un arquitecto. La Comisaría de Seguridad Ciudadana se comprometió a cuidar las plazas comerciales en este cierre del año, sin embargo, ya resultó una persona afectada ante la falta de vigilancia en este tipo de establecimientos. Se dio a conocer que un arquitecto resultó con lesiones en la cabeza cuando un sujeto lo golpeó con un arma de fuego para despojarlo de 115 mil pesos en efectivo que minutos antes había cambiado en el banco. Este robo ocurrió a las afueras del banco Scotia Bank de la Plaza Marina, por lo cual llegaron elementos de las unidades PB314 y 346, donde al llegar encontraron al señor Mario N., quien se dijo desempeñar como arquitecto. Él señaló a los agentes que ingresó al banco a cambiar dos cheques, uno por 70 mil pesos y otro por 45 mil pesos, con un total de 115 mil aproximadamente, y al salir del banco fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Dijo que uno de ellos le golpeó la cabeza con un arma de fuego, causándole una herida de aproximadamente tres centímetros en el área frontal de la cabeza. Personal de la Policía Municipal levantó los registros y dio aviso a la gente del Ministerio Público, quien dio mando y conducción. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, junto con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la Comisión Nacional de Búsqueda, invitan a toda la ciudadanía vallartense y quienes cuentan con familiares desaparecidos a la brigada de toma de muestras que se llevará a cabo en Puerto Vallarta durante el mes de diciembre. En Puerto Vallarta existen muchas personas que tienen familiares desaparecidos y no tienen conocimiento de cómo actuar en este tipo de situaciones. Algunos prefieren dejarlo por la paz para no estar esperando noticias y se olvidan mejor. Otros luchan por localizarlos y ante la falta de interés por parte de las autoridades, siguen y logran que las investigaciones continúen. En Puerto Vallarta no se había hecho este procedimiento, aunque dentro de las denuncias de personas desaparecidas se debe de hacer como protocolo la toma de muestras de ADN, para que de esta forma estar al pendiente de cualquier persona que localicen sin vida. La brigada de toma de muestras se llevará a cabo del día 3 al 8 de diciembre de las 9 de la mañana a las 15 horas en las instalaciones del Centro Cultural de El Pitillal, en la calle Hidalgo Sin Número, en la colonia Leandro Valle. Para quienes estén interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 3314-11-2215 o al correo electrónico investigación.cihj arroba gmail.com Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.